Que pases guajes y bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de entrenamiento Vamos a hacer una rutina de fuerza para todas las piernas y en 20 minutinos Chavales ya sabéis que si os gustan estos videos la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es dándole un buen like, suscribiéndose al canal Y visitando nuestra tienda online de findyourlevers.es donde encontráis material deportivo tan chula como esta camiseta y mucha suplementación deportiva Sin más, vamos a darle lija fina, vamos para allá Venga pues vamos allá y vamos a arrancar con esta rutina de fuerza y vamos a empezar en el suelo y vamos a hacer nadadores rápidos Eso es, subimos piernas y brazos, vamos ahí Venga dale, 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 dale Venga dale, 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 que este parece que no, pero al final aprieta Al final quema Venga vamos, 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 eh 10 segundos más Venga, 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 dale Y últimos 5, 4, 3, 2, 1 Perfecto, descansamos Venga, nos vamos a preparar ahora que vamos a hacer glúteo, semipuente, siempre con la misma pierna Venga, vamos ahí Genial Venga, 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 muy bien, eh Siempre con la misma pierna Fantástico, fantástico Venga, 15 segunditos más Venga, dale, aprieta bien ese glúteo ahí, eh Controla ese movimiento Perfecto Venga, 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 últimos 5 4, 3, 2, 1 Maravilloso Descansamos, genial Vamos a hacer el mismo ejercicio con la otra pierna Venga, vamos ahí, nos vamos preparando Patuca arriba y aprieta ese glúteo ahí Venga, dale, bien Sí, señor Muy bien Muy bien, fantástico Venga, 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 venga Vamos muy, muy bien Venga, dale Qué bien Venga, hay últimos 10 segunditos Vamos allá Venga, 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 últimos 5 4 3 2 1 Perfecto Descansamos Genial Venga, vamos a hacer ahora glúteos en mi puente Misma posición Pero le damos 3 toques, eh Hacemos 1, 2, 3 Y alternando la pierna, va 1, 2, 3 Perfecto Cambiamos de pierna Y 1, 2, 3 Muy bien Venga, vamos ahí Y 1, 2, 3 Genial Y cambiamos Le damos 1, 2, 3 Fabuloso Venga, 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 venga Vamos, eh 10 segunditos más Venga, dale, 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 dale Muy bien Sí, señor Venga, vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Y descansamos Y descansamos Genial Venga, vamos arriba Vamos arriba Vamos a hacer sentadilla Más zancada frontal Venga, vamos, eh Nos preparamos Sentadilla Y la zancada frontal Y vamos alternando Pierna, eh Eso es Muy bien Venga, 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 venga Vamos allá Genial Venga, 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 venga Dale Muy bien Sí, señor Fabuloso Venga, 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 venga Vamos allá Esa sentadilla Y la zancada frontal Muy bien Venga, venga Y descansamos Genial Venga, vamos a hacer sentadilla Normal Y arriba Subimos talones, eh Y apretamos gemelaco bueno, eh Venga, va Sentadilla Y arriba Eso es Eso es Muy bien Apretar bien ese gemelo ahí Gemelaco bueno En un jamón Vamos para allá Venga, dale, dale, dale Qué bien Sí, señor Sí, señor Venga, 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 eh Diez segundos más Vamos, 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 eh Venga, venga, venga Últimos cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Genial Vamos a clavar la sentadilla muy abierta Eh, hacemos sentadilla muy abierta Y nos mantenemos, eh Nos mantenemos abajo Venga, cogemos la posición Eso es Sentadilla muy abierta Y ahí nos mantenemos Eso es Genial Muy bien Muy bien Aguanta, 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 aguanta Ahí Aguanta que esos cuadrices queman Va, 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 va Venga, 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 venga Venga, vamos, 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 vamos Venga, 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 dale, 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 dale Aguanta un poquito más Últimos tres Dos Uno Y descansamos Genial Vamos a hacer la sentadilla muy abierta Clavada Y además Y además Vamos a subir los talones Venga, vamos a darle esa vueltita de tuerca Va Clavamos La sentadilla muy abierta Y los dos Arriba Arriba los talones Eso es Eso es Muy bien Muy bien Sí señor Venga, 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 venga Vamos Qué bien Fabuloso Últimos diez segundos Vamos, 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 vamos Apriétalo bien Apriétalo fuerte Venga, venga Últimos tres Dos Uno Muy bien Genial Venga, vamos para el suelo Vamos a trabajar el glúteo Tumbados boca arriba Venga, vamos allá Con las piernas un poquito flexionadas Eso es Y vamos con esa cadera arriba Muy bien Muy bien Sí señor Fabuloso Fabuloso Buen ritmo Coge tu ritmo Tu tempo Tus repeticiones Pero mantén una buena técnica La calidad antes de la cantidad Sí señor Muy bien Muy bien Maravilloso Sí señor Venga, últimos tres Dos Uno Muy bien Genial Venga, nos mantenemos en esa posición Vamos a hacer el mismo ejercicio Aguantando tres toques arriba Vamos allá Arriba Salgadera Vamos Uno Dos Tres Y abajo Uno Dos Tres Y abajo Eso es Qué bien Venga 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 Venga, 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 venga Venga, aguanta Muy bien Muy bien Venga, venga, vamos Vamos Últimos diez segunditos Venga, vamos Vamos, vamos Y últimos Tres Dos Uno Fabuloso Genial Muy bien Vamos arriba Y haremos zancada frontal Más elevación lateral Vamos allá Elevación lateral Y con la misma pierna Zancada frontal Hacemos siempre con la misma pierna Muy bien Genial Qué bien Perfecto Sí, señor Sí, señor Muy bien Venga, venga, venga Venga, vamos Venga, diez segunditos Dale, dale, dale Que estamos haciendo una rutina Fabulosa Venga, últimos Tres Dos Uno Qué bien Qué bien Perfecto Y vamos a hacer el mismo ejercicio Con la otra pierna Sí, señor Venga, vamos allá Nos vamos preparando Y elevación Lateral Y esa zancada frontal Maravilloso Sí, señor Venga, dale Vamos ahí Qué bien Qué bien Perfecto Perfecto Venga, dale, 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 dale Venga, últimos Diez segundos Vamos, vamos, vamos Muy bien Venga, últimos cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Genial Muy bien Muy bien Venga, vamos a hacer Tancada con salto Tancada con salto Vamos ahí Ojo que el pulso va a subir un poquito Venga, vamos Y arriba Y arriba Vamos con energía Con ganas Con ganas Con barbo A pinchu Lija fina De ahí payaguaje Tira equilibres Venga, venga, venga Venga, vamos, vamos, vamos Muy bien Sí, señor Muy bien Venga, dale, dale Venga, dale, dale Dale Fabuloso Fabuloso Venga, vamos Sigue un poquito más Últimos tres segundos Dos Uno Muy bien Genial Perfecto Esto nos ha subido el pulso Y esto carga Cuidadito Venga, vamos a hacer zancada Clavada Venga, vamos ahí Nos ponemos en posición Perfecto Clavamos Esa zancada Nos mantenemos ahí Nos mantenemos bien ahí Apieta bien ese cuadriceps Y aguanta ahí Aguanta que puedes con esto Y con mucho más Venga, dale, dale, dale Venga, vamos Vamos, 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 vamos Venga, últimos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Genial Muy bien Venga, vamos a hacer lo mismo Para el otro lado, eh Con la otra pierna Vamos a clavar esa zancada, eh Venga, va, eh Nos ponemos en posición Y manténlo ahí Venga, vamos, vamos, vamos Fuego en esas piernas Dale Venga, dale, 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 dale Aprieta, 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 aprieta Bien Qué bien Fabuloso Venga, eh Con este ejercicio Pasamos Eh Habremos Superado ya el ecuador, eh De este entrenamiento Ya lo tenemos chupado, va Venga, eh Últimos tres segundos Dos segundos Un segundo Descansamos Descansamos Genial Venga, pillamos la colchoneta otra vez Y hacemos nadadores Rápidos, eh Venga, esas piernas y brazos Arriba y abajo, eh Vamos allá Venga, dale Venga, vamos Muy bien Muy bien Sí, señor Venga, que trabajamos toda esa parte del glúteo Trabajamos toda la parte lumbar Venga, 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 venga Aguanta, 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 aguanta Sí, señor Sí, señor Venga, dale, dale, dale Venga, últimos diez Va, 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 va Aguanta un poquito más Últimos cuatro Tres Dos Uno Muy bien Genial Venga, vamos a trabajar el glúteo ahora Siempre Con la misma pierna Venga, vamos ahí, eh Ponemos en posición Y arriba Eso es Muy bien Venga, dale, dale, dale Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Qué bien Qué bien Venga, aguanta y aprieta Aprieta, 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 aprieta Bien, 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 bien Venga, vamos Últimos cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Genial Venga, nos mantenemos en esa misma posición Para hacer Mismo ejercicio con la otra pierna Vamos allá Venga, dale, elija Vamos ahí, patuca arriba Y dale, aprieta Dale bien Apriétalo bien Aguántalo bien Sí, señor Venga, 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 venga Aguanta, sí, señor Muy bien, muy bien Muy bien Perfecto Perfecto Sí, señor Venga, 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 venga Venga, venga, venga Aguanta, eh Últimos cuatro Tres Dos Uno Perfecto Genial Nos mantenemos en esta misma posición Vamos a hacer glúteos en mi puente Y vamos a hacer tres toques arriba Alternando las piernas Vamos allá Uno Dos Tres Muy bien Y uno Dos Tres Genial Venga, vamos ahí, eh Vamos cambiando de pierna Muy bien Muy bien Venga, vamos, 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 vamos Venga, dale, eh Últimos diez segundos Vamos para allá Venga, dale Genial Genial Entramos ya en los últimos Tres Dos Uno Perfecto 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 Venga, vamos arriba Vamos a hacer sentadilla Más zancada frontal Venga, vamos allá Eso es Sentadilla y zancada frontal Muy bien Muy bien Eso es Genial Muy bien Y vamos alternando las piernas Fabuloso Venga, vamos, 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 vamos Muy bien Muy bien Venga, vamos ahí Dale, 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 dale Perfecto Venga, venga, venga Últimos tres Dos Uno Muy bien Genial Genial Descansamos Perfecto Vamos a hacer sentadilla normal Y talones arriba, eh Vamos allá, eh Sentadilla abajo Arriba y arriba los talones Eso es Muy bien Venga, vamos ahí Genial Fabuloso Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Qué bien Venga, eh Últimos diez segundos Va Venga, 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 eh Últimos cinco Cuatro Tres Dos Uno Descansamos Genial Muy bien Vamos a hacer sentadilla muy abierta Clavada Vamos para allá Venga, dale Eso es Clávalo ahí Aguántalo ahí Muy bien Muy bien Abre bien esa sentadilla Y vamos a clavarla bien ahí abajo Qué bien Qué bien Venga, dale, 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 eh Aguántalo ahí, eh Aguanta, 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 aguanta Venga, 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 vamos a repetir la sentadilla clavada Y subimos los dos talones a la vez Vamos ahí, eh Muy abierta Eso es Genial Y talón arriba Los dos a la vez Talones arriba Muy bien Venga, 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 aguanta, eh Dale, 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 dale Venga, vamos Y Descansamos Genial Perfecto Venga, vamos al Vamos al suelo Vamos a trabajar el glúteo Vamos a elevar esa cadera arriba, eh Vamos ahí Eso es Muy bien Controla ese movimiento Movimiento suave Movimiento continuo No tenemos tirones Fabuloso Fabuloso entrenamiento estamos haciendo hoy Magnífica rutina de entrenamiento estamos haciendo hoy Impresionante trabajo estamos haciendo hoy Qué bien Sí, señor Venga, 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 vamos, eh Últimos tres Dos Uno Descansamos Genial Nos mantenemos en esta misma posición Para hacer el mismo ejercicio Metiéndole tres Tres toques arriba Vamos ahí, eh Y Vamos para arriba Y Uno Dos Tres Y abajo Eso es Qué bien Muy bien Muy bien Venga, 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 dale, eh Y uno Dos Tres Perfecto Venga, vamos Genial Muy bien Muy bien Venga, 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 vamos, eh Vamos ahí Los últimos tres Dos Uno Descansamos Genial Venga, vamos arriba Muy bien Vamos arriba Y vamos a hacer elevación lateral Más zancada frontal Vamos allá, eh Elevación lateral Zancada frontal Siempre con la misma pierna Muy bien Muy bien Sí, señor Genial Magnífico Sí, señor Una buena concentración Una buena técnica Vamos ahí Muchas, muchas ganas de entrenar Mucha motivación Mucha fuerza Venga, vamos allá Y Descansamos Genial Perfecto Vamos a hacer el mismo ejercicio para el otro lado Venga, eh Vamos ahí Y nos ponemos en posición y arrancamos elevación lateral Y la zancada frontal Muy bien Perfecto Qué buen control del movimiento Eso es Eso es Venga, 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 eh Que falta muy poquito ya Muy poquito Para conquistar esta rutina Venga, venga Venga, vamos allá Vamos, 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 vamos Dale, dale, eh Últimos tres Dos Uno Genial Perfecto Venga, vamos a hacer Zancada Con salto Apartamos un poquito la colchoneta Y vamos a hacer Y vamos a hacer la zancada Con salto, eh Vamos ahí Con energía Con gana Vamos arriba Vamos arriba Qué buena Sí, señor Vamos ahí Pulsito arriba Vamos con ese pulso arriba Vamos allá Muy bien Venga, que este ejercicio carga Este ejercicio cansa Este ejercicio le vamos a dar mucha lija Dale, 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 dale Dale un poquito más Venga, aguanta, aguanta, eh Últimos tres Dos Uno Muy bien Descansamos Genial Perfecto Vamos con los dos últimos ejercicios Y habremos terminado la rutina del día de hoy Vamos con zancada clavada Eso es Eso es Muy bien Venga, 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 eh Aguanta, 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 ahí Penúltimo ejercicio, eh Penúltimo ejercicio Momento de darlo todo, eh Vamos, vamos, vamos Recta final, eh Recta de meta, eh Vamos, 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 vamos Aguanta Vamos ahí Qué bien Últimos tres Dos Uno Descansamos Genial Vamos a por el último ejercicio Último ejercicio Y rutina conquistada Vamos allá, eh Nos ponemos en posición Eso es Eso es Ya vemos el arco de meta, ahí, eh Este es el último sprint Así que aguanta Aguanta Dale, 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 dale Muy bien Muy bien Aprieta bien ese cuádriceps Sí, señor Sí, señor Esas patas que quemen Que ardan Dale, 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 eh Aguanta, aguanta, aguanta Últimos tres Dos Uno Genial Muy bien Rutina conquistada Enhorabuena Por el trabajo Realizado Te animo A suscribirte A nuestro canal Métele un buen like A este vídeo Guapo Y nos vemos En los próximos vídeos Adiós Adiós